Como una ciudad y tenemos que pensar en Nabojoa como un lugar atractivo para los inversionistas. Tenemos que generar las condiciones para que quienes tienen el capital y pueden generar empresas y pueden generar oportunidades laborales, nos volteen a ver a Nabojoa. Tenemos muchas cosas a favor, pero hay que hacer otras que son necesarias.